Alza la frente en alto y camina bien, alza la frente en alto Alza la frente en alto y camina Alza la frente en alto Alza la frente en alto y camina bien, alza la frente en alto Alza la frente en alto y camina Alza la frente en alto y camina Alza la frente en alto 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 y sigue tu rumba fin y sigue tu rumba fin